Serenay Sarikaya disfruta de la comodidad de Kibantatlitu en el set de la serie de televisión A.I.L.E. La serie A.I.L.E., familia, continúa transmitiéndose en show TV los martes por la noche. El hecho de que Kibantatlitu y Sarina Isarkaya, protagonistas de la serie, fueran premiados como la mejor pareja de series de televisión en la 46ª edición de los premios Pantene Altnkelebeck, fue muy comentado en las redes sociales. El dúo, que eran muy cercanos, fueron considerados una de las parejas de series de televisión más populares en la pantalla desde la primera temporada de la serie A.I.L.E. El premio a la mejor pareja de series de televisión, en los Golden Butterfly Awards fue un hecho que reforzó esta situación. Las palabras de Sarina Isarkaya sobre su pareja Kibantatlitu siguen siendo tendencia en las redes sociales. Con el último premio Golden Butterfly, es innegable que estos dos actores llenos de energía son una buena pareja de series de televisión.